La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Ultra. Hello Moto. Desde hace tres meses, esta cortina identifica el espacio Uruguay Forestal que presentamos todos los martes, aquí en Otra Mañana. Hubo una iniciativa de nuestro programa, de Radio Oriental y de la Sociedad de Productores Forestales. Teníamos como objetivo mostrar algunas de las aristas de un sector joven y dinámico. Un sector que es el primero en volumen de exportación en el país, que aportó 4.500 millones de dólares en inversión extranjera directa al país en los últimos 10 años. Y emplea algo más del 1,5% del empleo de todo el país. Pasamos por asuntos como las inversiones y la logística, hasta los servicios ecosistémicos. Nosotros, ustedes, los oyentes, resolverán si hemos logrado avanzar un poco en conocer justamente alguna de estas aristas del sector. Los dos episodios están disponibles en Spotify, en YouTube y en la web de Sociedad de Productores Forestales. Y pronto también en nuestra propia web, en Radio Oriental. Esta mañana nos proponemos, al aire, evaluar cómo nos fue y ponernos y proponernos nuevos horizontes. Vamos a conversar con Lucía Basso, presidenta de la Sociedad de Productores Forestales. Y con Bárbara Salaberry, coordinadora de comunicación de la sociedad y curadora del espacio. Francisco Morales. Otra Mañana. Lucía, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, es un gusto recibirla. Bárbara, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Francisco? Tal vez el mérito más grande que tenga la sección y la entrevista sea que Bárbara esté al aire con nosotros esta mañana. Absolutamente, porque siempre ella la tenemos tras bambalinas. Es todo el movimiento atrás de las marionetas, pero... Sí, exactamente. Y hoy me obligaron, me obligaron a venir acá. Y obligado cualquiera pelea, ¿no? Cualquiera. O sea, nunca, ni se ve ni se escucha, pero es un apoyo fundamental en todo lo que es la comunicación, es la mentora, te diría, de la comunicación de nuestra gremial. Ni qué hablar. Vamos a profundizar sobre eso. Bueno, el objetivo que nos planteábamos cuando comenzamos con este segmento, que veníamos craneando en realidad hace más de un año, era avanzar, rascar un poco la superficie de todo lo que implica el sector forestal. Un sector que, como decíamos, tiene estas implicancias económicas, pero también tiene grandes cuestionamientos, de aquellos sobre todo que no lo conocen. ¿Hemos avanzado en algo? ¿Hemos avanzado en este tiempo en conocer algo más del sector? Bueno, yo entiendo que sí. Quizás desde adentro del sector no es fácil darnos cuenta si le podemos llegar a más gente. Ese es nuestro objetivo, poder llegarle, digamos, no solamente a la gente que está en el sector y relacionada con el sector, sino a todo lo que es, digamos, la población y el ciudadano civil, ¿no? O sea, que el sector forestal, que es un sector, digamos, casi número uno en las exportaciones, que lo va a ser en el 2024, ¿verdad? Y con el aporte que tiene en el PBI de nuestro país, que tiene que ser un sector conocido. Si bien es nuevo y joven, como tú bien dijiste, pero tiene que ser un sector donde la sociedad lo conozca, sepa que estamos, sepa que existimos y que sepa qué hacemos y en lo que contribuimos. Una de las características que veíamos del sector, y que lo decía Ignacio Muncho en el desayuno forestal el año pasado en el World Trade Center, que además nosotros lo transmitimos en vivo, es que es un sector que es muy dinámico y es un sector que aprovecha, que le da un grado de sustentación y sustentabilidad a lo que hace desde la primera inversión hasta el final de todo el ciclo, ¿no? Absolutamente. Es un sector donde, digamos, la cadena está completa. Ese es el tema de la sustentabilidad, ¿verdad? Y es sustentable en todos los aspectos. Primero, por lo que te digo, porque la cadena está completa. Lo primero que es la fase, digamos, de producción, todo lo que es desarrollo genético, viveros, todo lo que viene de la fase plantación, después pasamos a la fase industrial, con toda la, digamos, hoy la apertura que ha tenido la fase industrial en cuanto a las diferentes plantas que se han venido instalando y las nuevas inversiones que siguen habiendo, ¿verdad? Pero también por un tema de la forma de trabajo. Es un sector en que todos los días se sigue profesionalizando, sigue mejorando. Es un sector que trabaja en forma sustentable en todos los aspectos. En el aspecto ambiental, en el aspecto social, en comunicación con las poblaciones, con las comunidades que las rodean, con la gente hacia adentro de las empresas. O sea, los contratistas, todos los contratistas que dan servicios también trabajan en esas condiciones, digamos, cumpliendo con toda la normativa y en las, bueno, condiciones que deben ser, buenas condiciones que deben tener para poder realizar el trabajo de buena forma. Entonces, sí, es un sector que es sustentable en todos sus aspectos. Hay un tema que también nos abocamos a ello, aunque tal vez lateralmente, y por eso yo decía en la introducción que nos proponemos Nuevos Horizontes, que tiene que ver que hablar del sector forestal hoy es muchísimo más que las tres plantas. Mucho más. Y tal vez eso incluso sea como tal vez un obstáculo a superar, de plantear que estos son las plantas de cerraderos, esto es la logística, esto es el transporte, la capacitación, los vínculos humanos, las comunidades. Entonces, va mucho más allá de las tres plantas. Muchísimo más allá. O sea, como bien te decía, el sector forestal, si bien las tres plantas, digamos, son parte del sector y una parte muy importante, eso es sin duda, pero el sector, yo siempre digo que el sector hoy es un sector maduro. Y justamente todo ese desarrollo industrial, además de todo lo que significa la parte, digamos, sostenible en la parte ambiental y social, es lo que hace que sea maduro. Entonces, además de las tres plantas, en la parte industrial es fundamental todo el desarrollo que ha tenido en los últimos años en otras plantas, ¿verdad?, de lo que es la industria, la madera, la transformación. Y ahí podemos mencionar plantas, lo que es, por ejemplo, la segunda línea de Lumini, mencionó algunas, ¿no? Segunda línea de Lumini en Cerro Largo, otras dos nuevas que se anunciaron que se van a instalar líneas de pino de Cofusa, otra línea en otra nueva planta en Ribera, alboreal, que ya está funcionando hace unos años. A principio de año empezó a funcionar en 33 un polo logístico muy importante que se está desarrollando, ¿verdad? Se ha comenzado a funcionar una nueva planta de Plywood, de Olimar Forest Products, que es de agroempresa forestal. Entonces, hay realmente una... se sigue abriendo, eso diversifica al sector y además son complementarias lo que es la industria de la celulosa con la industria de la madera, la transformación. Son producciones complementarias. Así como es el sector forestal complementario con otras actividades, es complementaria tanto la industria de la celulosa como la industria de la transformación. Otro aspecto relevante, por lo que nos gusta la economía, tiene que ver con el tema de las inversiones. Y es un sector, por su tipo de desarrollo y por su forma de desarrollo, que permite las inversiones. Que en Uruguay siempre es un tema muy complejo, porque no hay grandes espacios para la inversión. Por eso, por ejemplo, cuando se abrió el Parque Valentines, fue una explosión enorme de gente queriendo invertir allí, porque no hay grandes formas de invertir en Uruguay, de mover el dinero más allá de los bancos y de algunos instrumentos que son más recientes, como puede ser, por ejemplo, lo de Letir, para sumar un caso. Sí, exacto. Y en ese aspecto, el sector forestal también es captador de esas inversiones, no solamente locales, sino internacionales. Y, por ejemplo, cuando señalo las locales, menciono el tema de las AFAPs, por ejemplo, que es un tema que además ahora, por toda esta dinámica, está muy presente en el debate. Es un sector captador de inversiones. Sí, absolutamente, es un sector captador de inversiones, como tú bien dijiste, tanto nacionales como extranjeras. Digamos, todas esas inversiones es también un poco lo que, un poco no, es uno de los sustentos del desarrollo, ¿verdad?, del sector y de esa sustentabilidad que estamos hablando. Lo que tiene es que son inversiones tangibles. Entonces, como tú bien decías, que no hay espacios, o que hay pocos espacios, ¿verdad? Lo que tiene el sector forestal y que invierte en el sector forestal son inversiones tangibles. No es lo mismo invertir en bonos que invertir en tierra y árboles. Esas son grandes diferencias. Por otro lado, se están abriendo otras opciones. O sea, antes era solamente para los grandes. Hoy ya se están, hay un montón de modalidades, ya sea en combinación con las empresas grandes o a través de diferentes, digamos, grupos que se están armando, ¿verdad?, pequeños fondos, ya sean locales o extranjeros, family offices, ¿verdad?, que vienen y que invierten de diferentes maneras. Y entonces, realmente es un vehículo muy bueno para tener una posibilidad diferente. ¿Hoy podemos ya empardar el nivel de seguridad en la inversión que tiene el sector forestal, por ejemplo, que tiene el sector ganadero? Totalmente. Yo estoy 100% convencida. Totalmente convencida. Y además, el otro tema que tú mencionabas, el tema de los fideicomisos. O sea, esos fideicomisos, digamos, que se armaron, ¿verdad?, fideicomisos financieros de oferta pública, donde los inversores son los institucionales, digamos, básicamente las AFAPs. O sea, eso es una... Fíjate que las AFAPs llevan invertido más de mil millones de dólares o en el entorno de los mil millones de dólares. Estamos hablando de inversiones. Lo cual, eso es realmente fantástico para, no solamente para las AFAPs, perdón, sino que es una manera segura de proteger y respaldar su dinero y ponerlo a trabajar, sino todo lo que genera y todo lo que derrama en el sector. Es una otra forma diferente. Entonces, es seguro. Es una inversión 100% segura y más a esta altura. Porque podría no ser segura de repente 25 o 20 años atrás, donde todavía la industria no estaba instalada, ¿no? Entonces, realmente, aquellos que empezaron, si bien es verdad, había estímulos y, digamos, beneficios y buenas condiciones, por llamarla de alguna manera, para poder invertir. Pero igual arriesgaron, porque estaban arriesgando los primeros en un sector que en el país no existía, que no había industria, y que decían, bueno, a ver, no sabemos qué va a pasar. Pero le vieron futuro, sin duda, le vieron futuro. Entonces, hoy, yo... Para mí queda clarísimo que es un sector en donde siempre hay riesgo, por supuesto, pero donde el riesgo es muy bajo. En esa concatenación de eventos que podemos señalar con la ley forestal, uno de ellos, aunque incluso el sector venía de antes, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, no empezó. Claro, y las tres plantas y Weyerhauser y una serie de cosas más. ¿El mantenimiento de las reglas claras es fundamental para que el sector crezca y tenga hoy o ofrezca hoy estas garantías? Esencial. Las reglas claras y la seguridad jurídica del país. Te diría que esos dos puntos son esenciales para que el sector se haya desarrollado y se siga desarrollando. Porque no te olvides que últimamente, como bien sabés, que hubieron varios intentos, ¿verdad?, de proyectos de ley que se ponen arriba de la mesa y que, bueno, desde la gremial eso nos ocupa mucho tiempo en tratar de, bueno, de negociar y poder llegar a... Yo entiendo que cuando un sector crece tanto, ¿verdad?, las regulaciones hay que adaptarlas. Eso es verdad. Pero una cosa es adaptarlas de manera, digamos, con conocimiento de causa y en forma lógica. Y la otra cosa es querer hacer cambios los cuales no tienen que ver con el desarrollo del sector y a lo que llevan esos cambios muchas veces es a frenar la inversión. No solamente las nuevas, sino las ya existentes. Entonces, siguiendo un poco con lo que me preguntabas, sí, todos esos nuevos proyectos de ley que hay, bueno, lo que tratamos es de llegar a esos acuerdos para que las reglas puedan seguir siendo claras en el tiempo, lo cual es esencial para una producción en el largo plazo. Bueno, después de hacer estas dos entrevistas que implicaron hacer este ciclo, me quedó también la impresión de que hoy hay ciertas ataduras de parte de gobiernos departamentales o de incongruencias entre legislación nacional y legislación departamental que todavía de alguna manera son, de vuelta uso el término, ataduras para que el sector no termine de tomar todo el vuelo que podría tener. ¿Es así? Es así, sí. Lo que pasa es que, digamos, ahí se mezclan muchas cosas. Primero, son, digamos, ¿quién fue el organismo ejecutor de la ley forestal, la dirección forestal? Eso es un punto. No quiere decir que todo tenga que seguir en la ejida de la dirección forestal, porque como bien te decía, en la medida que el sector crece, ¿verdad? hay que ir adaptando todas las regulaciones. Entró en escena el Ministerio de Ambiente, lo cual está perfecto, es así en el mundo, esa es la tesa, y está barbón. Entonces, tenemos las regulaciones de lo que es la dirección forestal, tenemos las regulaciones de lo que es el Ministerio de Ambiente. Entraron en escena todo lo que son las regulaciones departamentales. Entonces, en muchísimos aspectos, esas regulaciones se dan de bruces, digamos, ¿entendés? Entonces, para alguien que va a presentar un proyecto forestal, hoy necesita presentar el proyecto, va a ser una nueva inversión, o que va a ser una nueva plantación, tiene que presentar el proyecto aprobado por la dirección forestal, necesita tener la autorización ambiental previa de la Dinama, donde todos les piden cosas, en algunas casas son coincidentes, en otras no. Después tenemos las directrices departamentales. O sea, empieza a ser un puzzle que a veces se vuelve muy complejo, donde los tiempos de todos son diferentes. Y todo eso, no te olvides, que atrás de todo eso hay toda una logística y una organización. O sea, planificar una plantación no es de un día para otro, lleva una inversión muy grande. Tenés que planificar cuándo van a estar pronto las plantines, hay que preparar el suelo, hay que invertir en herbicidas, todo lo que ello implica, ¿verdad? Entonces, si no llegás con esas autorizaciones a tiempo, tenés dos opciones. O no haces la plantación, o te largas a hacerlo y después tenés que verte con los organismos y vas a tener multas y demás. Aquello que es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Exactamente. Más vale pedir disculpas que pedir permiso. Entonces, todo eso sí distorsiona, te diría, un poco la dinámica y eso nos ocupa mucho tiempo porque hay que, o sea, hay que realmente tenemos que llegar a un acuerdo con los organismos que están con esos temas y que esto pueda seguir funcionando es fundamental de la manera en que venía funcionando. Y además, lo otro, las reglas tienen que ser parejas para todos. ¿Por qué el sector forestal sí y los otros no? No lo entendemos. ¿Ustedes se creen escuchados hoy suficientemente por el poder político, me refiero al Parlamento, al Ejecutivo, en función del peso que tiene el sector hoy? Bárbara. Qué pregunta. Qué pregunta. O sea, somos muy pesados. Muy insistentes. O sea, si no nos escuchan en forma, digamos, por supuesto que respetando con mucho respeto y educación, llegamos a quien tenemos que llegar para que nos escuchen. O sea, creo que finalmente siempre nos escuchan, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil. ¿Por preconceptos? ¿Por qué? Porque no es fácil porque hay temas que ya vienen como tratándose desde hace mucho tiempo. Entonces, en esos temas particularmente, y ahí me refiero concretamente a temas que tenemos con la dinama, temas que son, que no han tenido como una solución. En algunos casos, sí, hemos llegado a acuerdos, ¿verdad? Pero en otros casos ha sido difícil. Entonces, no los hemos podido resolver. Todavía estamos en vías de, nos preocupa muchísimo y bueno, y estamos, sí, somos escuchados en parte con esfuerzo, con insistencia y no sé, Bárbara, qué pensar, pero nos cuesta un poco. A ver, ¿Bárbara? No, sí. ¿Por una ilusión? Porque me tocó. Creo que sí, obviamente, se ha escuchado del sector, pero a veces cuesta que se entiendan las cosas y lo que tiene bueno, me parece, el sector desde siempre que comunica es que va con argumentos técnicos atrás, no va únicamente porque tiene la opinión de que esto puede ser malo, sino hay un sustento atrás y estudios y profesionales que van con razones a decir lo que piensan. A veces cuesta que se llegue a entender y eso lleva tiempo y esfuerzo pero siempre se va desde la parte técnica, no únicamente el motivo de para poder crecer o invertir más. Hay un porqué atrás, una justificación. Sí, hay una cosa que si al sector se lo asocia que somos como los ricos de la, ¿no? Que ese sector es un sector fuerte, sí, pero es como que ah, bueno, el sector forestal puede todo. Entonces, ahí también hay como se mezcla, es toda una mezcla de cuando tendría que ser una discusión solamente técnica, como bien decía Bárbara, se mezcla con otros preconceptos, ¿verdad? La pregunta, te dicen, ¿cuánto más vas a forestar? Nos preguntan, bueno, se va a forestar lo que realmente la industria necesita que se vaya a forestar. ¿Cuál es el punto? Vos le preguntás a un agricultor, a alguien de la agricultura, ¿cuánto más va a plantar de soja? O sea, cuanto más se plante, mejor. Cuanto más tengamos de cultivos agrícolas, mejor, más productivos el país, más intensivo en producción, más mano de obra generás, más recursos, más ingresos, todo lo que eso derrama en la economía. Entonces, ¿por qué es una preocupación si es un sector que está hiperregulado? Si vamos a forestar, fíjate que hay cuatro millones de hectáreas totales de suelos de plena forestal, tenemos forestadas un millón cien, nos quedan en el entorno de las tres millones. De esos tres millones, si le ponemos todas las restricciones que hay hoy por hoy con respecto a lo que son las capas de conservación, prohibiciones enforestar en determinados suelos de prioridad forestal, nos quedan disponibles un millón de hectáreas. O sea, un poco para representar de alguna manera cómo está hoy la situación. Y una cosa importante que esas hectáreas, Lucía, que está bueno mencionarlo, no es que se usan para la ganadería o para la agricultura, son suelos que son mejores para la forestación que para otras producciones. Entonces, no estamos compitiendo con otros sectores. Son tierras buenas para la forestación. Justamente, después de terminar los dos episodios de Uruguay Forestal, hicimos una nota más que no estaba dentro de este ciclo, pero estaba interesante avanzar sobre ella, porque da la impresión de que cuando analizamos el sector forestal, mucho se basa en a mí me parece que yo creo que, que son frases que habitualmente desde el programa combatimos, y para combatir no necesitamos información, necesitamos datos, necesitamos estudios. Justamente, días pasados, UPM presentó en su página web un estudio con respecto a la regeneración del campo natural después de la forestación. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque hay dos temas sensibles cuando hablamos del sector forestal. Uno tiene que ver con la seguridad, la seguridad de la inversión y la seguridad física, la seguridad del espacio forestado. Sobre eso vamos a profundizar ahora. Y la otra discusión tiene que ver con lo ambiental, con el consumo del agua, con el maltrato al terreno o al territorio o al espacio, y cómo se ha avanzado, sobre lo que decía Bárbara recién, sobre otro tipo de producciones, digamos. este informe, esta información viene a contrastar eso fuertemente, digamos. Ustedes luchan y cómo lo hacen justamente contra esas presunciones que hay con respecto al sector forestal. Sí, bueno, es una buena pregunta. Sin duda hay una óptica de verdad y prejuicios con respecto al sector forestal. venimos trabajando desde hace muchísimos años de diferentes maneras. Tuvimos en una época, hace ya unos cuantos años atrás, tuve una campaña que fue un poco derribar los mitos, ¿verdad? Esos a los que justamente estuvo estás hablando. No fue suficiente. No fue suficiente. Creo que llegamos a algunos sectores, algunos que más le podía interesar, pero no fue suficiente. El sector trabaja en forma, o sea, primero que es un sector que está en el 95, 98% de la producción está certificada desde el punto de vista ambiental, social, por sellos internacionales como puede ser el FCC del PEF. Ya con eso ahí tenés que cumplir un montón de normativas y requisitos, ¿verdad? Que te hacen trabajar de determinada forma. Estos estándares están muy enfocados en la parte ambiental. Todo lo que es, digamos, el cuidado del suelo, el cuidado de los recursos hídricos, el cuidado de la flora, de la fauna, eso lo tenés como un punto. Son certificaciones que las empresas eligen voluntariamente trabajar en ellas y que se transforman, o sea, se internalizan, digamos, de tal manera, ¿verdad? Ya están internalizadas en el sector que no es que sea que se cumple con eso y después se hace otra cosa. No, se trabaja de acuerdo a ese estándar. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, esto está todo, son todos hechos que van todos encadenados, no son compartimentos estancos, ¿verdad? Por ejemplo, tema del agua, un tema súper discutido que tú trajiste acá arriba de la mesa. Hay, desde el año, en el año 95, por parte de la dirección forestal, se comenzaron con los estudios, ¿verdad? A nivel de, de qué pasaba con los, cómo era el comportamiento de los recursos hídricos o del ciclo hidrológico bajo cubierta forestal, ¿no? Para eso, lo que se estudió, digamos, después de, de, de investigar y estudiar mucho, se llegó a la conclusión que se debía trabajar de una forma que son instalando lo que llaman microcuencas dentro de las cuencas, se trabajan con microcuencas apareadas para poder comparar qué pasa bajo cubierta forestal y otra microcuenca se instalaba bajo manejo tradicional. Hay datos desde el año 95 a la fecha, o sea, tenemos series de datos ya de casi 30 años, te diría, en lo cual se demuestra que todas esas cosas que se dicen de que, no sé, desde los disparates de que se desecan las napas hasta que, este, de, por culpa del sector forestal fue también responsable de la sequía que hubo, este, el año pasado, o sea, todo, todo queda demostrado, hay datos para sustentar esa información, que eso es el punto importante. Lo mismo te puedo decir que pasa a nivel de flora y fauna. Todas las empresas tienen sus estudios de flora y fauna. A través de la, de la Sociedad de Productores Forestales nos hemos encargado de hacer un trabajo de recopilación a través de, contratando a expertos en cada uno de los temas, de recopilación de toda esta información, porque muchas veces ¿qué pasa? La información está, pero no se ve, no se publica, no se sabe, no se comunica. Entonces, se hizo recopilación de toda esta información para poder, digamos, demostrar con datos reales de qué es lo que pasa con todos esos asuntos, con todos los aspectos ambientales, temas suelos, temas, así como UPM publicó cuál es el uso, porque esa es una pregunta muy común, ¿verdad? en la sociedad civil. ¿Y qué pasa después de que levantás una, ponele que cosechás, normalmente cosechás y volvés a replantar, pero si decís quiero cambiar el uso del suelo, no hay ningún problema y se pueden leer, ahí hay estudios hechos y se pueden leer los resultados. Ahora, igual llegan mensajes como este del oyente del 648, porque esto no es una entrevista complaciente, dice, buen día, el sector forestal crece a caballo de los demás, sin decir más nada. ¿Qué responde a un mensaje que plantea un oyente expresado de esta manera? No, le pregunto que me diga a qué se refiere con que crece a caballo de los demás. Yo siendo, o sea, tengo claro que no crecimos a caballo de nadie, que crecimos por como comentábamos al inicio, porque el país, los tres partidos políticos, no nos olvidemos, votaron y fue una política de Estado, además de todo, ¿no? Se mantuvo, a pesar del color del partido político que tuviéramos de gobierno, esto se mantuvo durante, hasta el día de hoy. Entonces, por decisión de los tres partidos se votó una ley que ya esta era la tercera, no era la primera, no nos olvidemos, porque Uruguay se veía que tenía las condiciones para poder desarrollar este sector y el sector hoy es lo que es, es prácticamente el número uno, como decíamos, en las exportaciones. En las exportaciones. Entonces me gustaría saber que le contesto con muchísimo gusto, porque para eso estamos, pero a caballo de quién, a qué se refiere con eso. Es interesante la respuesta, es interesante el planteo y queda abierto, por supuesto, este canal de comunicación. Bárbara, cuando empezamos a plantear esto, habíamos pensado en dos episodios, ¿cómo dividiste o cómo pensaste en dividir los espacios teniendo en cuenta las aristas que tiene el sector y cómo encarar espacio por espacio e ir planteando justamente descubrir algunas de las características del sector? Bueno, cuando nos planteamos el espacio lo que queríamos en principio era como llegar a la gente que conoce poco el sector y que lo viera un poco más desde adentro, no tanto con datos o números fríos que digan sí, que es verdad que somos el primer sector o estamos por serlo, pero que además que nos mostramos la gente que trabaja porque creo que humaniza un poco y nos hace que somos todos uruguayos trabajando en un sector que además es muy profesional y puntero en el país. Entonces nos parecía una buena idea mostrar a la gente que trabajaba y para hacerlo lo primero que hicimos es bueno ver todo ese enfoque de cadena que decía Lucía ver toda la cadena forestal y tratar de dividirla en las áreas que podían ser de interés y ahí empezamos desde el inicio el arranque que fue el tema de la inversión bueno, eso, qué son esos inversores quiénes son quiénes pueden ser quiénes están hoy y cómo se puede ir desarrollando cuál fue un poco la historia creo que hablamos también con Gerardo Barrios que estuvo en la primera entrevista y cómo se está desarrollando ahora y bueno y de ahí ir partiendo un poco también algunos de los mitos que hay el tema por ejemplo de civil cultura hablamos de sanidad de civil cultura pero hablamos también de silvopastoreo cómo se complementaban la forestación con la ganadería hablamos también del tema de apicultura como también había otras producciones capaz que menores pero que también están asociadas o los proyectos con hongos para que se viera cómo el sector además de derramar las cosas que todo el mundo conoce las plantas de celulosa o la madera sólida también hay otras cosas un poco más pequeñas que también están siendo parte y bueno y así en esa cadena larga que es el sector tratar de dividirlo un poco por área para dar a conocer obviamente nos queda un montón de cosas afuera porque el sector es muy amplio pero tratamos de como los primeros puntos como es logística también que es un área bastante importante para el sector que por lo menos estuvieran como una pincelada de todos en la primera en esta primera edición ojalá a mí me llama mucho la atención el tema de los servicios ecosistémicos de cómo puede en un mismo espacio convivir varias actividades y me parece que en eso nosotros como servicio público colaboramos en la difusión de algo que me da la impresión no mucha gente sabía con respecto a que en un mismo espacio forestado se puede por ejemplo producir miel por poner un caso sí además creo que tratamos el caso de la miel que es certificada PEF que le agrega un valor más a esa miel porque esa miel significa que se puede hacer su rastreo desde donde salió que además se usa sacan el polen digamos y para hacer las cosas de la miel lo sacan en plantas y flores que no están con herbicidas ni con ningún tipo de otro agroquímico y que es mucho más natural y orgánica y hay toda una producción y apicultores viviendo a través de eso que se asocia a la forestación que si no existiera la forestación tendría que estar buscando en otro lugar donde tener sus colmenas y en cambio ahora ya tienen entrada a los predios lo tienen todo regularizado tienen forma de dar valor agregado a su producción a través de esta certificación que les ayuda otro aspecto que me pareció central también es el tema de los recursos humanos la formación de los recursos humanos no solamente en la cuestión que tiene que ver con la seguridad el desempeño del trabajo sino en otros aspectos más y el vínculo con la comunidad y me apoyo en esto porque llegó otro mensaje no solamente hay críticas el oyente del 909 dice nos obligó a todos mejorar nuestra producción y mejoró las condiciones laborales del trabajador rural todo siempre hay que empujar dice el oyente Juan ¿entendés también que es central advertir justamente cómo fue el desarrollo del recurso humano la captación y la mejora del recurso humano? Mirá yo vengo de otro sector trabajé durante muchos años en otros sectores y cuando llegué al sector forestal una de las cosas que me impresionó es el grado de profesionalismo que tenían todos los integrantes que no era únicamente que además tienen esa característica y no únicamente hacen el trabajo sino que son como apasionados de su trabajo lo quieren y les gusta y lo demuestran y lo que se ve es que todas las personas con las que te contactás en el sector forestal están como involucradas en el sector están queriendo formarse y queriendo cada vez tratando de ser mejores y lo demuestran en el día a día y se nota que hay una formación y un cuidado de las empresas en eso porque si no las personas los recursos humanos no se notaría de ese aspecto entonces se ve que es un sector en el país que para mí es un ejemplo y que tiene que mostrarse un poco más lo que hace y cómo la gente se va formando se va capacitando tiene oportunidades que capaz que antes no las tenía las entrevistas al aire eran más o menos 12 minutos 14 minutos depende del tiempo pero generalmente llevaba más grabarlo había que ir a un proceso de selección la pregunta que te quiero hacer es media extraña ¿entendés que la gente del sector le gusta hablar de lo que hace? porque siente apasionamiento por hacerlo ahora contarlo ya es otra historia porque yo siempre le comento a los entrevistados cuando hay alguno nervioso le digo usted ya sabe de lo que va a hablar la clave es que me lo pueda contar a mí y se lo pueda contar a la audiencia las personas les gusta contarlo se sienten cómodas contando lo que hacen cómo lo hacen y por qué lo hacen creo que también es algo piloto para ellos porque no había la mayoría de los que vinieron a este programa no habían salido antes en medios a hablar capaz que uno o dos ya tenían experiencia Gerardo y capaz que alguien más había salido alguna nota o algún video o algo de eso entonces era un desafío doble porque era hacerlos salir hablar de sí de lo que sabían pero en reducido y nunca antes habían encontrado un micrófono estudio etcétera pero creo que les gusta hablar porque eso mismo se sienten orgullosos de lo que hacen tal vez les cuesta por habilidades de cada uno y salir y contarlo reducidamente pero yo creo que les gusta contar lo que hacen eso sí ¿Queda más por contar? Yo creo que sí que hay mucho más para contar tenemos muchas más áreas de trabajo que no fueron tocadas y que y hay algunas otras que hay que profundizar un poco más Sin dudas Lucía ¿Hacia dónde apunta el sector? ¿Hacia dónde va? Teniendo en cuenta que como decíamos más temprano en el arranque es probable que al final de este 2024 sea el sector número uno de la economía nacional ¿Hacia dónde apuntan? Bueno apuntamos a como decíamos uno a poder mantener las reglas claras fundamental dos a poder mantenernos en el digamos en este camino de seguir el desarrollo de seguir captando inversiones ya sea a nivel de digamos productivo de nuevas inversiones en compra de campo de tierras y campos forestados así como nuevas inversiones a nivel industrial a que se siga trabajando trabajando en forma sostenible como bien comentamos ya no voy a ser repetitiva en todos los aspectos ¿verdad? Entre ellos tenemos por ejemplo un tema entre comillas nuevo pero que está digamos siendo muy fuerte a nivel en el mundo entero que es todo lo que son el tema del carbono de los créditos de carbono entonces estamos trabajando muy fuerte en ese tema ¿Eso es como una nueva asociación o una más entre el sector forestal y otros sectores de la economía? Bueno lo pasa que ahí tenés a ver es un sector ¿qué pasa? hay todo un tema con lo que es verdad las emisiones de CO2 sin duda los árboles por su gran biomasa son grandes captadores de CO2 entonces digamos cumplimos un rol muy importante es por ello que el gobierno pudo comprometerse con el tema del bono verde en el 2050 pero a su vez es complementario con otras producciones porque no solamente está a nivel del carbono lo que es la captación de CO2 y generación de créditos de carbono que se comercializan a nivel internacional sino que además está lo que se llama el carbono neutro o sea que es una manera de neutralizar lo que se emite con lo que se captura en las diferentes producciones entonces sí ahí somos muy complementarios con otras producciones entonces apuntamos a eso a seguir avanzando a seguir mejorando a seguir trabajando en mejores condiciones a que realmente la sociedad pueda conocernos de verdad e incorporar a nuestro sector como un sector más de desarrollo de la economía este eso es un buen norte sí Lucía Basso presidenta de la sociedad de productores forestales gracias por haber estado otra mañana con nosotros muchas gracias a ti muchas gracias por la invitación Bárbara Salaberri coordinadora de comunicaciones de la sociedad curadora de este espacio gracias por habernos acompañado y por tenernos mutuamente paciencia también para llevarlo a la práctica ¿no? porque muchas veces encauzar hacer que concavo calzara con convexo no era tan fácil pero lo logramos y creo que el contenido es muy interesante y queda disponible para la audiencia bueno gracias a ti Francisco la verdad fue un gusto haber trabajado contigo estos meses y bueno y seguimos para adelante por más y en nombre de ustedes dos al resto del equipo de la sociedad también y al resto del sector que se vio representado en ellos por más siempre pasaba que terminábamos la entrevista con alguien y ¿cuándo sale? ¿cómo sale? ¿de ser límite? todo eso lo pueden encontrar en la web de la sociedad y también en nuestros canales digitales muchas gracias gracias chau 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 Gracias.